Muy buenas tardes. Estamos en las Cordilleras, en el Retiro Antioquia. Hoy es viernes 12 de abril del 2013. Estamos viendo una de las vistas desde la planicie donde se está construyendo y pues realmente reformando una casa de tapia. Ha habido bastante progreso. Bueno, acá tenemos algún material, ventanas, tablilla, pero el progreso lo vamos viendo acá. Ya ha pasado una semana desde que vimos la primera parte del piso donde se habían puesto las vigas y la esterilla. Y allá arriba vemos a Remeneo, el maestro de obra, y a Luis Fernando. Vamos a estar filmando acá un poco hoy para el programa la serie que estamos produciendo. La realidad es que ha habido bastante trabajo. Como podemos ver, ya están los postes que sostienen el techo, esta parte de la tablilla. Vamos a entrar. Ha estado ya lloviendo un poco, por eso vemos un poco las paredes con humedad. El piso está un poco mojado porque pues abril en Antioquia o en Colombia hay un dicho que dice, abril lluvias mil. Afortunadamente, realmente ha habido muy poco en términos de lluvia. Lo importante es lo que vamos a estar viendo en el segundo piso. El trabajo realmente es allí donde se está llevando a cabo. Estamos acá, mirando pues de nuevo. A ver, vamos a empezar acá. Bueno, Remeneo, les ha rendido bastante, ¿no? A pesar de la lluvia, don Rafael, ahí vamos. Sí, claro que para abril nos ha ido bastante bien porque pues... Pero bien, bien. Sí. Muy bien. A ver, entonces esta semana esencialmente se viene trabajando ya es en el techo. Sí, señor. Y en los corredores, ¿no? En el techo y los corredores, sí, señor. O sea, se puso todo lo que es la tablilla. Vamos a empezar por acá mirando los corredores, pues que se pusieron todos los pilares. Entonces, esto sí, en madera y la tablilla, es una tablilla inmunizada que ya viene hasta acá y se va a poner una canoa. Vamos a dar un poco la vuelta por acá. De nuevo, acá va a haber la losa y el ángulo del techo va a ser pues un poco distinto, pero vemos como pues la tablilla ya viene encajando, ya esta parte por lo menos de la casa se va a proteger pues de la lluvia. Bueno, acá ellos vienen trabajando, pues han estado trabajando con los andamios y pues hay bastante progreso. Vamos a mirar un poco desde acá de nuevo. Bueno, esa es la entrada, la finca. Ahí tenemos la veranera que siempre tan preciosa que ha aparecido en cada uno de los videos que venimos haciendo. La estructura que tenemos acá, ¿no es cierto? Esto es el baño, ¿no? El baño. Tenemos que hacer un cambio acá pues en la puerta para que ahora en sentido contrario. Y de nuevo todo esto va a estar recubierto con esterilla y luego revocado. Acá va a haber un corredor que conecta la puerta donde está Luis Fernando. Este corredor conecta a otra puerta que se va a encontrar acá donde vamos a poder entrar a la casa y salir a los corredores. Entonces, nos falta acabar de quitar esta teja, acabar de echar la viga de amarre acá. Este pedazo que estamos viendo acá es donde se hizo la terminación de la viga de amarre de esta sección de la casa. Entonces, todavía tenemos pues un espacio acá. De pronto, quizá estábamos pensando, Remeneo, para proteger la tapia, de pronto... El alero, claro. El alero, el alero... El alero, suena lo mismo que allá en los rafales. Ah, ya, el alero, qué perfecto. Hacemos también para que no se mueven los corredores. Sí, claro, claro. Lo importante de mantenerla... El techo tiene que salir, claro. Sí. Y allá ya tenemos la tela. Es una tela... ¿Esa tela se pega a la tablilla en sí? Sí, eso es tela alfáltica. O está martillada, o sea, se martilla... No, se pega. Eso se pega, eso es brea. Eso es brea. Eso con el calor se derrite y se pega. Ah, perfecto. Entonces, eso... Sobre eso, pues, vamos a poner la teja antigua. No, en verdad, pues, hay bastante progreso. Ya va tomando más, más forma. Realmente, pues, ha sido una buenísima labor. Y acá, en este punto, vamos a encontrar una escalera de caracol. Realmente, de nuevo, acá una gran vista. Y, bueno, como siempre, desde el retiro a Antioquia, reportando para ustedes, les habló el maestro Remeneo. Y, quien les habla, Rafael Giraldo.